Como ya hemos dicho en varias ocasiones, este año, el 2022, la Unión Europea pone el foco en nuestros jóvenes y, por tanto, quieren conseguir que participen de una manera activa en la sociedad y que asuman un papel de ser ciudadano activo. Bueno, nosotros desde la Agencia de Desarrollo Local, como somos un punto de información europea, hemos querido hacer una especie de juego, en realidad sí que es un juego, que sea algo atractivo para que nuestros jóvenes sean conocedores de lo que se está haciendo en Europa, de lo que todos somos responsables para ese reto de recuperación, de transformación y de resiliencia que tenemos a nivel europeo. Oímos hablar de fondos que llegan, son cantidades muy importantes y muy grandes de dinero, que se están empleando en muchos puntos, por no decir en todos, para conseguir esos objetivos, como digo, de recuperación, transformación y resiliencia. Y queremos que nuestros jóvenes sean conocedores de cómo y en qué, de qué forma se gasta el dinero, para qué y con qué fines, con qué objetivos. ¿Qué hemos preparado? Pues una gincana comunitaria. Esa gincana es muy fácil de llevar a cabo y lo primero que, si algún joven nos está escuchando, lo primero que tienen que ser, es jóvenes que estén comprendidos entre los 16 y los 30 años. Tienen que buscar ayudantes, tienen que buscar participación de, o bien sus abuelos, hemos querido que intervengan los abuelos, o bien sus abuelos, abuelas, sus padres, sus madres, o si no también profesores. Entonces, dependiendo ya de cómo y con quién se inscriban, porque tienen que rellenar una hoja de inscripción, van a conseguir ya una puntuación. Si se inscriben con dos participantes, dos jóvenes, con abuelo o abuela, o bien con padre o con madre, ya llevan una puntuación. Bueno, si una puntuación, que es, lo tengo por aquí atrás, de 10 puntos. Si se inscriben los dos participantes con un profesor o con una profesora, ya llevan nueve puntos. Luego también tienen que contar con el apoyo de un centro educativo o bien con un taller o con un comercio o con una empresa. A priori parece muy complicado, pero es algo muy sencillo. Tan sencillo como lo que pueden hacer es, lo primero, llamar a la Agencia de Desarrollo Local, donde vamos a tener una persona abierta y dedicada a informar de cómo hacer esta hoja de inscripción, cómo inscribirse, que para hacer la puntuación se van a entregar estas cajas con el material necesario para esa gincana. Las cajas llevan un contenido de unas fichas. Estas fichas ellos van a saber, van a tener explicación de cómo utilizarse. Van a tener dentro de la caja una guía, una guía de actuación con todos los pasos que tienen que llevar a cabo. También va a llevar una especie de carnet donde tienen que conseguir un sellado de los pasos de la gincana y unas fichas, unas fichas que tienen que completar y rellenar. Como decía, el objetivo es conseguir que nuestros jóvenes sepan, conozcan, cómo, de qué forma y dónde se están utilizando esos fondos que vienen de la Comunidad Europea para la recuperación, transformación y la resiliencia. Por tanto, es importante llamar a la Agencia de Desarrollo Local, inscribirse, inscribirse y rellenar esta ficha, la cual va a llevar ya una puntuación. Solo por inscribirse ya van a tener unos puntos en la gincana, van a obtener la caja de material y ya después es ponerse a trabajar un poquito. ¿Qué pueden conseguir con esto? Aparte de ponerse al día y conseguir ese objetivo con el cual comenzábamos esta rueda de prensa de ser parte activa en nuestra sociedad, pues pueden conseguir también premios. Premios como, por ejemplo, un ordenador, un portátil, o pases interrail, o cascos inalámbricos. Bueno, pues hay variedad de premios a conseguir. Y nada más, ojalá que se apunten muchos jóvenes. Es muy fácil, aunque de entrada parezca un poquito complicado. Y os esperamos a todos los que queráis participar en nuestras naves nido en el Cepit, que está en Balbino Pascual sin número, junto al punto limpio. Bien llamáis por teléfono o bien os acercáis hasta allí para que podáis hacer la inscripción. Veréis carteles, que vamos a poner carteles por diferentes puntos de Torre la Vega, porque el plazo de inscripción será hasta el 15 de octubre. ¿Y tiene que haber dos jóvenes? Dos jóvenes, sí. Con abuelo o abuela, o con madre o con padre, o con profesor, o con… Bueno, y también queremos implicar a la parte activa de la sociedad, como puede ser un taller, una empresa, un comercio. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.